Entonces, depende de donde uno crezca, ¿no? El entorno. Si uno tiene facilidades, pues... Las comodidades son... depende de cómo te tocó vivir. Ahorita vamos a pasar por un sitio donde nosotros hemos resistido... Precisamente este mes estamos cumpliendo 7 años sin servicio de agua potable. Y es un espacio del gobierno. Se llama el Centro de Desarrollo Comunitario. Y a 20 años venimos guerreando con eso. Y tenemos cursos de escena sin agua. Los vecinos nos dan el agua. Puede dar 4 años de cárcel, 5 o 6 años de cárcel. Por acá. Sí, pero que sin agua. Sí, es... son de las cosas duras. Pero igual si vos la sacás de un lugar que tiene consumo... Es fraude también. Vos no le puedes dar ni agua ni energía a tu mamá si vive enseguida. Tiene que tener su contador. Tiene que tener su contador. Tiene que tener su contador. Tiene que tener problemas con... con género. así me viste y que está haciendo yo sigamos compañeros yo trato estamos cumpliendo este mes de agosto siete años sin el servicio de agua potable y aquí tenemos cursos del cena esto lo hizo carvajal en el 91 algo parecido como a la casona para vender materiales y ayudas a la gente y aquí fracasaron ¿está bien o qué? ¿todo bien? ¿feliz cumpleaños? no, yo también estoy cumpliendo pero casi me falta ¿casi le falta? ¿cario le falta qué? falta energía para llegar allá me falta el cumpleaños ¿pero lo hacemos ahora el cumpleaños? ¿el cumpleaños es suyo? ¿no? era carepiña lo hacemos ahorita de una vez pastel ¿cierto? la llevo al río para que bañe juegue con los tiburones y las ballenas ¿a usted le gustan las ballenas o los tiburones? las ballenas porque porque los tiburones muerden ¡ay! pues me dice usted tiene razón no me da miedo mi mamá está aquí pero ella cerró la puerta con llave ella la dejó encerrada usted entonces vamos a hacer una cosa como su mamá la dejó encerrada nos vamos ahorita donde la policía nacional de Colombia que es la mayor policía del mundo para decirles que la dejaron encerrada es que es mi mamá ¿ah? ya se va a echar para atrás ¿le va a dar miedo? ¿le va a dar miedo de meter preso a su mamá? bueno mi mamá está aquí pero la hacemos llevada porque si la encerró hermano no la puede encerrar ¿está aquí? si las dos están aquí pero más rato ya va a estar en la policía porque usted la encerró ¿para qué se va a encerrar? no es mi abuela habita a ave con la llave bueno pero ¿quién la encerró? ¿su abuela o su mamá? una niña que estaba allá arriba si y cerró la puerta de allá